Voy a traer un poco de maguillo, ¿listo? ¿Tienes buena luz? Sí Él se mueve en solo, ¿cierto? Sí, vamos a lo que es más Y se va a traer más maguillo Vamos a subir aquí ¿Me lo esprime aquí? Sí Por favor Sí Sí Luego mueve a Uribe ¿Qué le está bajando? Si él haga el movimiento y después lo movemos Es súper bonito así como Acelera esa toma después Es muy difícil No, por eso después hacer esa toma acelerada Que no todo el día digo Démosle espacio, démosle espacio Ahí baja el espacio Así es que se... Así sí Mirá hasta cómo quedó Así sí podemos captar momentos muy... Que son muy bonitos Y a veces por el afán no los captamos Es que se ve una chimba como que va mezclando esos dos colores No, no Como con la sombra que va a dar el día Se ve súper chino No, no No, no Sería la nariz Es que se ve la fajita I I i i i i i No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.